Si tienes curiosidad de cómo era la vida en el pasado, es una buena idea meter la nariz en un buen libro de historia. Pero esto es solo parcialmente cierto. Aunque los expertos han logrado descifrar muchos misterios del pasado, el pasado aún guarda muchos secretos emocionantes que siempre han estado esperando a ser revelados. Más aún, algunos de estos incidentes misteriosos parecen tan extraños que ni siquiera pueden clasificarse en un contexto que nos sea familiar. Los cuatro eventos y descubrimientos que les presentamos hoy también han mantenido en vilo a los expertos por muchas décadas. Así que estén atentos para avistamientos de ovnis espeluznantes, hallazgos de artefactos inexplicables y rocas extrañas. Antes de comenzar, asegúrate de presionar el botón de me gusta y toca la campana de notificación. Además, quédate para escuchar uno de los misterios sin resolver más extraños que los expertos hayan visto. El disco de Festo Uno de los artefactos más importantes de la edad de bronce, el disco de Faistos ha presentado a los expertos misterios insuperables desde que fue descubierto. En el verano de 1908, un equipo de arqueólogos redescubrió el disco de arcilla en el complejo palaciego de Faistos en Creta. Durante el análisis que siguió, Luigi Pernier, quien dirigía las investigaciones en ese momento, concluyó que el objeto data del 1700 a.C. Más tarde, otros expertos llegaron a la conclusión de que es más probable que el período de origen se clasifique como el siglo XIII a.C. Pero para otros expertos estaba aún más claro. El misterioso disco no era en absoluto un artefacto antiguo, sino una falsificación moderna. Pero no solo la cuestión de la datación, sino la cuestión de la producción y descifrado todavía se discuten de manera controvertida. Lo cierto es que el disco de Faistos está adornado con innumerables signos abstractos, así como motivos animales, humanos y materiales. ¿Pero qué significan estos símbolos? ¿Con qué propósito se hizo el disco de Faistos? Un problema que siempre ha surgido con los innumerables intentos de descifrarlo es que desde el principio nadie sabe en qué dirección están escritos los caracteres. Descifrar el contenido del artefacto por mera prueba y error es simplemente imposible, y como resultado, nadie puede saber cuál de los descifrados propuestos aplica realmente. Algunos expertos interpretan el disco de Faistos como un documento astronómico. Otros creen que se trata de un tablero de juego antiguo. Pero tampoco se pueden descartar las ideas que dicen que es un guión ritual, un calendario, una brújula estelar y un himno religioso. Uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los investigadores al examinar este objeto radican el hecho en que el texto contiene sólo 241 caracteres, por lo que no se pueden realizar observaciones estadísticas. Dado que hasta ahora no se ha rastreado ningún artefacto comparable, también surge la complicación de la singularidad. No hay pistas que nos puedan dar información sobre este lenguaje. A menos que los arqueólogos encuentren una contraparte del disco de Faistos, este disco podría seguir siendo un misterio del pasado sin resolver para siempre. El incidente ovni de Florencia 27 de octubre de 1954, miles de aficionados al fútbol acuden al estadio de Florencia. El partido entre la AC Fiorentina y sus oponentes del Pistoia ha sido esperado por semanas. Lo que es más sorprendente es que poco después de que comenzara la segunda parte, nadie estaba interesado en lo que estaba sucediendo en el campo de juego. Los ojos de los espectadores y los jugadores ahora estaban dirigidos hacia el cielo. ¿Pero qué fue lo que cautivó tanto a la gente? Un testigo reportó que una estructura en forma de huevo volaba tranquilamente por encima del campo. La apariencia del objeto misterioso le recordó a otro fanático a un cigarro de gran tamaño. Mientras el objeto desconocido se cernía sobre el estadio por dos minutos, partículas plateadas brillantes cayeron del cielo. No pasó mucho antes de que el asombro general de los asistentes se convirtiera en un shock paralizante. Ninguno había visto nada así antes. Particularmente misterioso es que ese día y los siguientes hubo más de estos inexplicables avistamientos en la región. Se dice que la substancia brillante que cayó sobre la ciudad como la lluvia de un mundo de fantasía, cubrió calles y edificios enteros. Después de aproximadamente una hora, el precipitado pegajoso se disolvió en el aire. El editor de un periódico logró capturar uno de estos extraños copos antes de que desapareciera y lo puso en manos de científicos. El análisis mostró que era una estructura similar al algodón, compuesta de magnesio, boro, silicio y calcio. Hoy, sin embargo, las sustancias que cayeron del cielo ya no se pueden estudiar. El material fue completamente destruido durante las pruebas. Pero, ¿cuál es el trasfondo de este extraño espectáculo que causó asombro y terror a tanta gente? Para algunos, una cosa es cierta hasta hoy. Solo puede haber sido obra de los extraterrestres. Para otros, hay una explicación más terrenal, pero no menos controvertida. Y es el planteamiento que busca el origen de este incidente en el reino de las arañas. Se dice que las sustancias que cayeron del cielo eran en realidad hilos de ciertas especies de arañas. Las criaturas producen estructuras como cuerdas en forma de red, que sirven como una especie de aeronave natural que se deja llevar por el viento. Pero, esta explicación que parece bastante posible, viene con dos graves inconvenientes. Primero, se deberían haber visto miles y miles de arañas al mismo tiempo, pero no se tiene ningún informe al respecto. Y, en segundo lugar, la composición material de las telarañas simplemente no coincide con los resultados del laboratorio que obtuvieron los científicos. La teoría de la araña tampoco da ninguna información de qué era ese objeto misterioso sobre el estadio de fútbol que distrajo a los aficionados esa noche. Caballero negro Caballero negro no se refiere a un caballero del pasado, sino a un objeto que orbita la tierra que los extraterrestres usan para estudiar la humanidad. Al menos, eso es algo de lo que muchos se han convencido. Y aunque esta teoría de conspiración está muy extendida, nunca se pudo confirmar la existencia de este satélite alienígena. Según los defensores de la emocionante historia, esto se debe al hecho de que el gobierno de los Estados Unidos siempre mantiene en secreto los hechos relevantes y los resultados de las observaciones. Si te preguntas cómo es la nave extraterrestre, puedes imaginarte una foto de diciembre de 1998. Pero, el sitio oficial señala que esta estructura que vemos en la grabación no es Black Knight, sino basura espacial convencional. Puede parecer una explicación razonable, pero la historia contrasta con lo que muchos han reportado sobre este llamado satélite. Entonces, se dice que Black Knight se vio mucho antes del comienzo de la era espacial, por lo que la explicación de que es una manta espacial, u otra forma de escombros espaciales de alguna misión, simplemente no cuadra con la realidad. También hay rumores de que el satélite emite regularmente misteriosas sondas de radio. Esta es una afirmación emocionante, que aún no ha sido respaldada por datos oficiales. Para los seguidores de la preastronáutica, está claro de que se trata de una sonda de investigación extraterrestre diseñada para observar de cerca a nuestro planeta y a sus habitantes. Y no solo en años recientes, de hecho, se dice que este caballero negro ha rondado el planeta azul por más de 13.000 años. ¿Qué piensas de este objeto misterioso que siempre es el foco de teorías descabelladas? Cuéntanos lo que piensas al respecto en los comentarios de abajo. Lago Rubkund El lago Rubkund es un lago pequeño en medio del Himalaya. Hasta ahora, poco espectacular. El horrible secreto que hizo que las aguas ocuparan los titulares en el pasado, duerme en el fondo del lago. Hay cientos de esqueletos humanos aquí. Y después de que se descubrieron los restos mortales en 1942, inmediatamente presentaron a los investigadores con un acertijo casi imposible. ¿Qué circunstancias hicieron que este discreto lago de la montaña se convirtiera en una fosa común? Un complejo estudio reveló que los huesos datan del siglo IX. Al final, los expertos creyeron haber encontrado la explicación de este horrible hallazgo. Las víctimas fueron sorprendidas por una granizada extrema, en que innumerables objetos del tamaño de pelotas de tenis cayeron del cielo. El problema. Un análisis posterior reveló que algunos de los esqueletos datan del siglo XX. Además, las víctimas venían de una amplia variedad de regiones. Dos eventos devastadores ocurrieron con mil años de diferencia, matando a innumerables personas en el mismo lugar. Esto llevó a algunos a creer que quienes vivieron aquí deben haber sabido acerca de la primer fosa común antes de comenzar a trabajar en la segunda. Pero, desde entonces, la información de estas dos tumbas se ha perdido en la historia. Los investigadores esperan que pronto puedan descubrir más información sobre estas dos tumbas. Pero, por el momento, el misterio sigue sin solución y sin explicación. Cuéntanos lo que piensas sobre este misterio en los comentarios de abajo. Roca Dighton Fenicios, vikingos, portugueses o chinos, hasta hoy las mentes científicas no están de acuerdo sobre quién dejó los enigmáticos petroglifos en Dighton Rock. Pero algo es seguro. La enorme roca del estado de Massachusetts está adornada con símbolos geométricos, dibujos primitivos y personajes desconocidos. Pero, una cosa es cierta. ¿Cuándo y quién hizo estos misteriosos símbolos es completamente incierto? Tal vez el creador o creadores usaron herramientas puntiagudas de piedra o metal para inmortalizar sus inscripciones en la historia. El misterio de Dighton Rock ha preocupado a la humanidad por siglos. Según registros, fue descubierta ya en otoño de 1680. Las teorías sobre presuntos fabricantes son tan numerosas como controvertidas. Muchos investigadores creen que Dighton Rock es obra de nativos americanos. Mentes más creativas consideran más probable que este objeto fuera editado por un príncipe del legendario reino insular de la Atlántida. Pero, ¿es incorrecta la pregunta de un único creador? Una teoría dice que estos ornamentos no fueron hechos por una, sino muchas tribus. La piedra de Dighton puede haber sido usada como un tipo de libro de visitas natural. Si una tribu indígena pasaba frente a este impresionante objeto, dejaban allí su marca. Para proteger la misteriosa estructura de la intemperie y del vandalismo, la roca de 40 toneladas fue llevada a un museo cercano en 1963. Desde ese entonces, ha atraído a muchos turistas curiosos de todo el mundo. ¿Pie Grande vivo? La mayoría no cree que Pie Grande exista, pero el bando firmemente convencido de que la enorme criatura simiesca existe, siempre ha enfrentado un grave problema. No hay evidencia aceptada de que la figura peluda deambule por las montañas boscosas de América del Norte. Pero, esto no impidió a dos audaces excursionistas buscar a Pie Grande en una gran área boscosa en Ohio en febrero del 2020. Ahora, si crees en la autenticidad de los registros resultantes, entonces la excursión de estos dos hombres debería estar coronada por el éxito. Según sus propias declaraciones, los excursionistas siguieron un rastro de huesos de venado antes de escuchar sonidos extraños. Después de todo, los cazadores de Pie Grande quieren ver a la criatura peluda con sus propios ojos y luego capturarla con la cámara de su dron. Si bien parecen un grupo honesto de cazadores, hay que considerar la idea de que la evidencia que recopilan puede ser falsa. Pero, hay algo que hace que su historia sea más convincente y emocionante. El área forestal en la que se realizaron estas grabaciones siempre aparece en los titulares cuando se trata de supuestas observaciones de Pie Grande. Más de 30 avistamientos de este tipo se registraron aquí desde la década de 1980. Desafortunadamente, ninguno de estos avistamientos se ha probado más allá de toda duda. Pero no significa que todos sean falsos. Si bien no parece haber demasiada evidencia moderna para explicar estos avistamientos, es posible que una extraña criatura simiesca haya evadido los ojos de los humanos por cientos de años. Después de todo, han pasado cosas más extrañas. Objeto solar enigmático La nave solar Parker Prove de la NASA estaba lista para entrar en los libros de historia el 28 de abril de 1921. Como anunció la Agencia Espacial en diciembre del mismo año, la nave espacial no tripulada fue el primer objeto hecho por el hombre en entrar en contacto con el Sol. La sonda se acercó a nuestra estrella anfitriona a 6.5 millones de kilómetros, pasando por la llamada corona solar. Pero, una mirada a avistamientos desconcertantes del pasado lleva a los ufólogos convencidos a sospechar que la Parker Solar Prove no fue la primera estructura artificial de la historia en acercarse al Sol. De hecho, en abril del 2020 se descubrió un extraño objeto triangular en las inmediaciones del Sol. Particularmente desconcertante es que la estructura no parece moverse. Esto significa que no se trata de una mancha solar. Si bien la ciencia conservadora aún no tiene una respuesta sobre el origen de este misterioso objeto, las mentes más creativas tienen certeza. Lo que estamos viendo por aquí es la nave espacial de una especie extraterrestre. Muy bien amigos, ahora su opinión importa. ¿Qué misterio del pasado les ha intrigado más? ¿Conocen otros incidentes o artefactos desconcertantes que aún no hayan sido descifrados? Cuéntanos lo que piensan, sus sugerencias y opiniones sobre el video de hoy en los comentarios de abajo. Denos un me gusta y suscríbanse para estar al día a partir de ahora. ¿Les gustaría aprender más sobre los hallazgos más misteriosos de todos los tiempos? Entonces echen un vistazo a los otros videos de nuestro canal, los cuales hemos vinculado aquí para ustedes. Gracias por vernos y hasta pronto.